¿Tanta cara de orto tengo? Hay una propaganda política Voy a tener que cortar Porque si no voy a hacer propaganda política Gratis Hola, hola, hola Yo soy Alaska y me llamo Jime Y hoy no hay intro, porque voy a empezar a grabar videos Así como que re random Más random que los re random que son la mayoría de mis videos Bueno, a partir de ahora Se me va a ocurrir un tema y voy a venir acá Me voy a sentar y voy a empezar a hablar de lo que se me antoje Bueno, como hago siempre, pero lo voy a empezar a hacer más seguido Porque es mi canal, le hago lo que quiero Y te suscribís Como obviamente ya leyeron en el título Hoy voy a hablar de mi cara de orto Y de tu cara de orto De las personas que tenemos cara de orto A ver, expliquemos qué sería la cara de orto Acá van, sinónimos de cara de orto Cara de culo, cara de seria, cara de enojada Cara de... no, risa La verdad es que a mí me pasa muy seguido Que me digan cosas como Ah, boluda, qué cara de orto que tenés Ay, ¿qué te pasó? Ajá, te levantaste de la cama recién, ¿no? O si no, también me pasa que cuando alguien después de un tiempo me conoce Me dice como Ay, cuando yo te conocí Tenías tremenda cara de orto Yo pensaba que eras re mala onda En serio, todo el tiempo me dicen esto Yo sinceramente cuando me dicen que tengo cara de orto No sé qué responder O sea, no es que yo me estoy muriendo Que me acaba de pisar un auto Que me está pasando algo Sino que es mi cara Yo cuando voy caminando así por la calle La, 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 la No veo a la gente y van como que Acá esperando el Omnius, re feliz Acá entrando al liceo, re feliz Acá yendo a trabajar, re feliz La verdad es que no Nadie anda por la vida así Si no, andás con tu cara normal Normal Es que... Normal No sé, yo creo que si alguien me viera por la calle Como que... Sola Sí, pensarían que tengo problemas mentales Ya bastante con que hablo sola Adelante de una cámara, ¿no? Como que eso podría ser analizado Es cierto que hay personas que son como más ¿Vieron esas personas que te ven y como que te re abrazan Y son como súper expresivas? Para mí, son las menos No sé, yo voy a la parada y estoy con mi cara normal Yo llego al liceo y tengo mi cara normal Capaz es lunes y me preguntás que me pase Bueno, ¿qué me va a pasar? Que es lunes, que tengo que ir al liceo Que son las 7 de la mañana Que no voy a comer hasta que llegue a mi casa Que faltan como 8 horas para que llegue a mi casa Pero en sí no me pasa nada O lo mismo cuando te dicen ¿Qué cara de dormido tenés? ¿Qué cara de qué querés que tenga? No me voy a levantar a las 3 para llegar a las 7 Con una cara hermosa y gustarte a vos A ver, esto no es algo que a mí me... Perro de mierda A ver, esto no es algo que a mí me afecte Que en realidad me chupa un huevo Porque yo ya asumí que esta es mi cara Pero lo que a mí me molesta de la gente Que en realidad seguramente yo también lo hago Y que ojalá alguien me dé una piña cuando yo lo haga Es que todo el tiempo busquemos lo malo Si vos me ves a mí y en tu cabeza pensás ¿Qué cara de orto que tiene esta piba? Cuárdatelo en tu pensamiento No es necesario que lo digas ¿Por qué no te ahorras ese comentario? Si no suma nada Ves a una persona y le decís ¿Qué cara de orto que tenés? ¿Qué? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué? ¿Te encaja una piña? No sé, si querés decime que se me corrió el rímel o algo Gracias por el dato Pero el conjunto de mis músculos faciales y de mis expresiones Es así y no se puede cambiar Todavía lo peor es que pueden sacar conclusiones como de que Seguramente está pensando algo malo Seguramente odia a todo el mundo Seguramente no sé qué Y es la cara que tenemos Yo necesito uno de esos buzos ¿Vieron que dicen? Tengo cara de orto pero soy piola Bueno, para que la gente entienda Entienda Es que no sé que ¿Alguien me puede definir cara de orto? ¿Qué es tener cara de orto? ¿Estar serio es tener cara de orto? ¿Estar normal es cara de... no sé? La reflexión de este video es que No le digas eso a la gente Que mejor decir cosas lindas Elogia, no critiques No sé, no sé si es que la gente es muy pelotuda Que yo soy muy intolerante O intolerante Intolerable Intolerable es que no Que yo no soy intolerante No sé La conclusión del video es que sí Tengo cara de orto ¿Y qué? A ver, si vos me conocés Y estás viendo este video Y me dijiste que tengo cara de orto Tranqui, no es con mala onda para vos ¿O sí? No, mentira Bueno, no sé Tenía ganas de hablar de este tema Sé que ustedes también van a tener que contarme Qué piensan Si les ha pasado ¿Te han dicho que tenés cara de orto? ¿Qué respondiste? Díganme en los comentarios Si quieren seguir viendo videos así Les voy a dejar mi Instagram por la pantalla Para que me vayan a seguir Suscribite ya ahí abajo Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!